¿Todo listo? Probando, probando, un, dos, tres Creo que estamos listos para empezar Estás de rodillas frente a la cámara En serio, haces que los chistes sean demasiado fáciles Cierra la boca Primero, cierra tú las piernas Entonces, ¿por qué diablos hacemos esto? Porque es el cumpleaños de nuestra madre Y sería lindo si le deseamos un feliz cumpleaños Además, perdiste la apuesta Así que tienes que hacer lo que yo diga durante 24 horas No sabía que mantenías la cuenta Solo porque mamá dibuja estas imágenes sucias de mí Y no de ti, ah... Guau, esto es perturbador ¿Hola? Solo compórtate, es todo lo que te pido, ¿está bien? Bien, hagamos esto rápido Ya que, eh, tengo que ir a visitar a alguien A un lugar donde trabaja Oh, ¿te refieres a la persona que acosas en el restaurante? Ah, prefiero decirle admiración a larga distancia, muchas gracias Sí, claro Bien, acabemos con esto Espera a que te llame Hola, madre Fubo Soy yo, tu querida Sara Huele guapo Como sea Solo quería hacerte este vídeo para desearte un feliz cumpleaños Porque eres la mejor y mereces lo mejor ¿No es verdad, Peter? ¿Peter? Peter, ten tu culo acá Te he dicho que... Ok, ok Está bien, está bien Santo cielo Si tanto te urge que mamá tenga un feliz cumpleaños ¿Por qué no dejas de hablar solo tú? Porque tú no estás diciendo nada Ahora ve para allá ¿Eso era necesario? Déjame un segundo Solo quiero avisar que todo está en orden Uno, dos... Dejo de ser un idiota Ok, ya está bien Así que... Hola, mamá Feliz cumpleaños Quiero decir, ¿qué tan feliz puede ser que tu hija esté aquí al lado? Que te den Ey, no puedo robarte el puesto, Sara Te lo juro, mamá Tu pequeña podría dar clases de cómo ser una amortiguadora de Bad Dragon Rosa Es como la perilla de esa puerta vieja que tenía... Ok, suficiente Sal de aquí No, espera Entonces, ten un feliz cumpleaños Madre, espero que estés feliz en cómo salió tu primera hija Aquí llegó con un diafragma preinstalado justo como un auto en rueda con estéreo Bueno, al menos yo no arruino a mis parejas Tú, bueno, para nada Mono automático cabeza de Charlie Brown enfermo ¿Acaso toqué un nervio? Yo no voy a la estética y digo Hoy quiero que mi cabello se vea Como un murciélago gordo en señal ¡Wow! Bueno, al menos yo estoy dibujada con curvas No como tú, cabeza de golf ¡Es lo peor, ¿sabes? Porque no tenías que decir lo del golf ¡Ay, mi cámara! Buena esa maldición Ahora tendrás que buscar un trabajo de verdad puta de internet ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Gracias por ver el video.